¿Qué pasó con policías antinarcóticos que hicieron uso de un bien que no les pertenece, que está involucrado dentro de un proceso de investigación y resulta de que se dieron tremenda farra en estas instalaciones? La propietaria de este domicilio llegó e hizo esto, vean. Parrilla caliente, bebidas alcohólicas, miren, las bolsas de cerveza, para eso usan mi casa. Miren, un borracho, durmiendo. Vecinos de la zona del Sexto Anillo, Avenida Alemana, denunciaron que durante el fin de semana se estaba llevando a cabo una fiesta en este domicilio. Pero lo que llama la atención es que este inmueble se encuentra secuestrado dentro de una investigación por el delito de suministro de sustancias controladas. ¿Qué normativa están cumpliendo cuando encontramos una serie de borrachos en una casa aparentemente de seguridad de la FELC-N, donde se identifican policías y demás cosas, a sabiendas y un consentimiento pleno de lo que es DIRC-AVI? Nosotros, por lo menos lo que nosotros hemos visto han sido dos, tres, cuatro, como ocho, nueve policías y dos mujeres. No sabemos cuántos más han escapado porque los vecinos dicen que la calle estaba llena de autos. El abogado de la denunciante llegó hasta las instalaciones de DIRC-AVI para pedirle una explicación al director, sin embargo no fue atendido. En las próximas horas sentará la denuncia correspondiente por uso indebido y deterioro de bienes del Estado. Obviamente la querella criminal en contra de DIRC-AVI, su representante legal, la persona que tenía conocimiento y ha consentido esto, que es el doctor Subirana. Ahora, ampliamos la querella contra el, al que le dicen depositario. Y bueno, no sé qué cosas más nos deparará esta investigación, qué cosas más encontraremos en esta fiesta. Llama mucho la atención lo que ha sucedido, ¿no?, en este domicilio. La propietaria ingresó, primero como lo hizo, logró grabar a los efectivos policiales y también personal civil que lamentablemente habían consumido bebidas alcohólicas y se encontraban así, durmiendo. Miren ustedes, después de tremenda farra, encontraron incluso bebidas alcohólicas. Ahora DIRC-AVI tiene que dar alguna explicación y qué va a pasar con estos agentes antinarcóticos, qué sanción van a recibir ellos. Nuestro periodista Joaquín Luna está investigando este caso y en breve estaremos en contacto también desde Santa Cruz. Al día a tu día investiga y está en el lugar de los hechos con Joaquín Luna en Santa Cruz. Joaquín, un policía involucrado en hechos de narcotráfico, ¿así lo entendemos? ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas? Es una investigación que data del dos mil doce, del dos mil veintidós. Buen día, Bania. Un operativo que ha derivado en la aprehensión, primero de tres personas y luego de un policía de inteligencia que pertenece al comando departamental de aquí del departamento de Santa Cruz. Estamos afuera del complejo policial porque en este lugar se encuentran los vehículos que han secuestrado los fiscales de sustancias controladas como también los investigadores de la FELCN. Le estamos mostrando, por lo menos desde aquí se ve a tres movilidades de los doce motorizados de lujo que se encuentran en calidad de secuestrados en el patio del complejo policial que es un inmueble contiguo a las instalaciones de la FELCN. Un importante operativo, lo decimos así porque la FELCN abrió la investigación el año pasado por legitimación de ganancias ilícitas y descubrió que varias personas estaban lavando el dinero en narcotráfico. Pero para sorpresa de muchos, en esta organización se encuentra, de acuerdo a las investigaciones, un policía, un sargento, que como le decía a un principio, que pertenece a la unidad de inteligencia del comando departamental de Santa Cruz. Él se encuentra en celdas de la FELCN junto a otras tres personas. Fueron varios operativos que se han realizado ayer en la mañana, en la tarde y parte de la noche. La pregunta que se hace al Ministerio Público, ¿cómo entró este policía a esta organización criminal? ¿Quién lo introdujo? ¿Qué servicio? ¿Cuál era la función específica de este policía dentro de la organización? Filtraba información, daba de repente alguna protección, alguna seguridad en el traslado de las sustancias controladas. Hoy a las nueve y media va a haber una conferencia en el comando departamental de la policía. Seguramente allí las autoridades van a referirse a este caso. Pero no es el único hecho escandaloso, Bania. En las últimas horas se ha publicado la grabación de una fiesta, una fiesta de policías, una borrachera prácticamente, por policías de la FELCN. Dos policías de la FELCN compartiendo bebidas alcohólicas con funcionarios de Dirkabi. Un inmueble secuestrado, no es un inmueble incautado, es un inmueble secuestrado donde encontraron menos de un kilo de droga el año pasado, en noviembre, cuando se hizo un operativo en esa casa. Y la propietaria fue prácticamente a increparlos a los policías que estaban utilizando su inmueble para hacer una fiesta, una borrachera, porque se encontró una decena de latas de cerveza. Esta situación también motivó para que la Fiscalía Policial, la DDP, pueda abrir un proceso contra los policías de la FELCN. Qué complicados y qué delicados estos temas, Joaquín. Otra vez efectivos policiales antinarcóticos están en el ojo de la tormenta. Y también con relación al primer caso al que tú hacías referencia. Es delicado porque estamos hablando de un personal de inteligencia del comando departamental, imagínese. Y que está involucrado en una organización criminal de tráfico de sustancias controladas, grave por donde se lo vea. Vamos a estar pendientes, por favor, Joaquín, a toda la información que se vaya a generar hoy y también las repercusiones de estos casos y el pronunciamiento de las autoridades. Gracias por la información de último momento. ¡Gracias!